Ahora un tema también bastante espinoso y y que ha generado mucha controversia y por ahí malas informaciones respecto de la licencia de conducir, ¿No cierto? Bueno, ¿Qué está pasando ahora? Ya se cumplió esta prórroga que había dictado el el ministerio, ¿No? Sí, la prórroga en realidad no ha sido el ministerio, sino que fue la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es de quien dependen todos los centros de emisión de licencia. Bueno, desde el inicio de la pandemia se fueron prorrogando los vencimientos, la última prórroga operó hasta el día quince de junio, ¿Sí? Eh es decir, que aquellas licencias que vencieron el quince de junio se cuentan noventa días corridos y ese es el periodo de vigencia. ¿Dónde se ha generado el problema? En aquellos conductores cuya licencia se ha vencido después del día dieciséis de junio porque no hay prórroga, al menos la agencia hasta el momento no la ha otorgado, eh obviamente que desde nuestro lugar estamos a la espera porque es entendible la situación, pero también yo desde desde mi institución como órgano de contralor eh debo eh hacerle saber al ciudadano que está conduciendo con una licencia vencida, no solamente le puede traer problemas de que se le labre una infracción, que sería uno de los problemas, pero si es también es importante recalcar que ante algún siniestro entiendo que la compañía de seguro no lo va a cubrir porque la licencia está literalmente vencida. O sea, para pasar en limpio que siempre queda bien aclarar, a mí se me vence el catorce de junio, estoy dentro de la prórroga, se me vence el dieciséis y ya tengo que sí o sí ir a renovar. Exactamente. Y el problema se ha generado porque la gente pide turno y se está otorgando. También eh hay que ver que bueno el el centro de emisión y en esto me voy a meter en en un lugar que no me corresponde, pero bueno, lo he hablado con Néstor porque él también está preocupado por esta situación. Eh también está atendiendo menor cantidad de gente porque hay que respetar distanciamiento, medidas de bioseguridad, entonces esto también ha generado, estamos a la espera de que ya sea la autoridad eh nacional y entiendo que por ahí también la autoridad provincial puede eh emitir alguna prórroga, pero bueno, no es algo que decide ni la policía, ni entiendo por el momento por el momento el centro de emisión de licencia. ¿Qué pasa si a mí se me pierde, se me extravía o me roban la licencia de conducir y se me emite un certificado de que la tengo extraviada? ¿Eso me habilita conducir? No, eso no lo habilita conducir. La constancia de extravío o la constancia policial o de la oficina fiscal como que ha sido sustraída o en el caso del registro civil como que ha sido extraviada eh solamente le sirve para poder ir a renovar, o sea, obtener una nueva sin que en el centro de emisión de licencia le exijan la entrega de la anterior, ¿Sí? Porque lamentablemente hemos tenido muchas situaciones, muchos casos donde hay gente que no puede renovar la licencia por X motivo, entonces se hace presente en el en el registro civil, ¿Sí? Y hace una constancia como que la ha extraviado y puede circular con eso. También tenemos otros sistemas, otras formas para verificarlo, pero bueno, la norma establece que la persona debe conducirse con la licencia de conducir físicamente, ¿Sí? Bueno, algo para aclarar a la gente, a qué número recurrir, siempre, bueno, teniendo en cuenta que que está trabajando menos personal y que hay que tener paciencia, ¿Qué número se puede comunicar la gente para evacuar dudas? Bien, en el juzgado vial, es un teléfono fijo, está habilitado para atenderse de cero ocho treinta a doce treinta, ahí se evacúan requerimientos, se brinda información a la gente, y en el caso de que algún infractor necesite que sea atención personalizada, allí se va regulando y se le otorga un turno, especialmente es así cuando hay que hacer entrega de un rodado, ¿Sí? Eh el número de teléfono es cuarenta cuatro cuarenta y cuatro sesenta y cinco cincuenta y dos, y eh vuelvo a repetir porque también por ahí se ha generado algún problema de que eh la gente llama y da ocupado, ingresan muchos llamados, de hecho, la la persona que atiende está todo el tiempo sobre el teléfono, y también hay gente que, bueno, le cuesta entender algunas cosas, o entender algunos pasos que llevar adelante, entonces, eh lleva su tiempo, eh, explicar. El que seme paciencia, pues no son líneas rotativas, un solo teléfono fijo. No, no, no es una línea rotativa, es un solo teléfono, y bueno, el que acabo de decir, el teléfono fijo, entonces, eso lleva que mientras está ocupado, no ingresa otra llamada.